Ya se conoce la fecha de la oposición para las 25 plazas de nuevos policías locales de Cartagena. La primera fase del proceso comenzará el 21 de enero de 2019. El Ayuntamiento ya ha remitido al boletín oficial de la región de Murcia la lista de admitidos, la composición del tribunal y la fecha de inicio de la primera fase de oposición para policía local. Serán 25 plazas para nuevos agentes compuestas por las 19 previstas más las seis vacantes que ya se han producido. El proceso se iniciará el 21 de enero del próximo año día en el que tendrá lugar la fase de tallaje. Con respecto a las plazas de policía local pues ya tenemos el tribunal y también se ha enviado al boletín oficial de la región de Murcia que esperemos que en el plazo máximo de dos semanas pues se publique tanto el tribunal como la lista de admitidos y ya la primera fecha que está prevista para los últimos 10 días de enero de la primera prueba de las plazas de policía local. Las bases para las pruebas de consolidación ya han sido publicadas en el boletín oficial de la región de Murcia. Se trata de 151 plazas que en breve aparecerán en el BOE. Los interesados tendrán un plazo de 20 días para presentar sus solicitudes. El gobierno prevé que el proceso de consolidación quede cerrado antes de terminar la legislatura y así el ayuntamiento pueda contar con 151 nuevos funcionarios.